El 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, y hemos, bueno, desde el año pasado acordado con el padre Julio de organizarlo en la parroquia y realmente con, bueno, con el acompañamiento de los profesores de los talleres municipales, como Laureano Blanes de Cantoría, Sebastián Fernández, que está con ensamble, y este año hemos sumado a Antón Zuliván también, que es el profesor de violín, para, bueno, hacer una velada con los diferentes talleres, con los diferentes coros, y homenajear a Santa Cecilia en este Día de la Música. Esto va a ser el día domingo, el domingo 25, a las 20, 30 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Así que contentos, contentos de poder servir la música, este lenguaje universal, que a todos, de una manera u otra, con un gusto u otro, nos atraviesa y nos llega, y creo que, bueno, música, el ser humano no podría vivir sin música, porque la música hasta la produce la misma naturaleza, así que creo que, bueno, esto es lindo celebrar y darnos cuenta y compartir con la música. Bueno, la idea es tomarlo también como parte del cierre de las actividades del año, aparte de estar festejando el Día de la Música, pero, bueno, con la cantoría es más que nada también una despedida a todos los chicos que egresan, que, bueno, que dejan el coro por irse a hacer sus diferentes estudios a diferentes ciudades, así que también es como un cierre en ese sentido y tratar de hacer todo el repertorio que hemos trabajado este año. Y lo mismo con las Nenas del Corito y algunas que ya, a partir del año que viene, están en condiciones de empezar la cantoría juvenil, porque ya egresan del primario, pero también la idea es mostrar un poco todo el repertorio que estuvimos trabajando en el año. Yo creo que sí, una propuesta linda para el domingo a la tarde, así en la nochecita, así que esperamos a todos a venir a celebrar, a compartir en el templo, en las instalaciones del templo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y, bueno, muchos grupos. Ese como Laureano tiene este corito, este corito de niños que realmente con mucha alegría cantan. Allá estaba escuchando su ensayo, con el calor lo hicieron en el patio de la biblioteca y realmente fue muy lindo. Se escuchaba de todos lados cómo cantaban, con qué alegría. Y, bueno, esto es lindo, poder celebrar la música, celebrar lo que produce este encuentro, estar con la música y compartir, entre otros, estas instancias y lo que enriquece a cada uno, que va más allá de un taller, va más allá de enseñarles, sino también el estar con el otro. Todos los procesos que también cumple una cantoría o un coro en lo que hace con el individuo, con el ser humano y también, bueno, lo que hace la música, ¿no?, con la persona. Así que, bueno, los esperamos a todos.